El Festival Internacional Cervantino continúa su marcha este miércoles 17, con 7 espectáculos en Guanajuato Capital y uno más en León. Entre lo más destacado del día, tendremos el concierto que ofrecerá la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, dirigida por su titular Juan Trigos, junto al Arts Electronica Futur Lab, una institución austriaca dedicada a la creación artística con nuevas tecnologías. Ambos conjuntos presentarán en el Auditorio del Estado una versión multimedia de la Consagración de la Primavera de Stravinsky, además del estreno mundial de la Sinfonía Nº 2 del compositor mexicano Jesús Villaseñoro. La explanada de la Alhóndiga, por su parte, se llenará con el folclor y mitología de Indonesia, con la presentación de la Compañía de Bailarines de la Corte Real de Mangukenegarar, depositarios de una tradición coreográfica ancestral. En León, el Festival Cervantino tendrá compás de música de cámara, con el sable multinacional establecido en Alemania Bolívar Solóis, que presentará en el Auditorio Mateo Herrera el programa Fuga a las Américas, con obras de autores del continente. Soy Luis Mesa, sigan el Festival Internacional Cervantino a través de periódico.am.